Quedan tres pelotones en Warzone. Estemos alerta. Zona objetivo despierta. Sin impacto. Casa de objetivos. Detalles actualizados. A interceptar y eliminar el objetivo. Viene un soldado hostil. Lleva a tu pelotón a la zona segura. Nadie se queda atrás. ¡Está muerto! Así se hace. Actuamos bien. Todavía hay tiempo. Objetivo nuevo añadido. Terminó el tiempo. Retomando operaciones. Por aquí. Movimiento aquí. Estamos en territorio peligroso. Vayamos a la zona segura. Compartir un minente. Compartir un minente. El área es peligroso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!